muy buenas tardes bienvenidos otro vídeo más estamos aquí en el garaje y en el día de hoy vamos a aprender cómo abrir la llave del bmw vale tenemos un amigo que ha dejado la segunda llave en el cajón y del tiempo que pasa sin usarla porque ya sabéis que las llaves de bmw la pila que llevan es recargable y se recarga mientras la vas usando en el coche si llevas tiempo sin usarla al final la batería se descarga y ya no vuelve a cargar vale ya ni abre ni cierra entonces vamos a desoldar la pila y vamos a volverla a soldar pero antes hay que abrir la llave y hay que volverla a cerrar son los pasos muy sencillos pero si no lo has hecho nunca se te puede complicar bastante puedes cargarte la llave vale y tener en cuenta que una llave como ésta si vais a la bmw a comprarla vale sobre 120 140 euros vale ya codifica de todo entonces por una pila que vale 89 euros que la tenéis aquí en la descripción no merece la pena cargarnos una llave de 120 130 euros pues bueno vamos manos a la obra bueno pues ya estamos aquí en la mesa tenemos por un lado la llave por otro lado tenemos la pila vale que hemos comprado para el mando y por otro lado tenemos una cuchilla de cúter que es lo primero que vamos a hacer pues bien la llave tiene una rendija entre medias por aquí vale que lo que vamos a hacer es pasar con cuidado varias veces el cúter hasta que llegamos hasta el fondo continuamente y la llave se abra vale ya tenemos la llave aquí abierta el siguiente paso es sacar el mecanismo de dentro apartamos la llave y donde vamos a trabajar es simplemente aquí vale tenemos que desoldar este puntito y este puntito de aquí arriba vale porque si nos fijamos la llave lleva los dos puntitos de arriba vale en la pila pues nada vamos a enchufar el soldado vamos a esperar que se caliente y vamos a ello bueno ya está el soldado el caliente vale cuanto más punta más fina mejor vale mejor vamos a tirar ya está perfecto a la primera se ha desoldado vamos es que ahora la otra punta es darle con el soldado y tirar para abajo a la vez y ahí está vale ahora cogemos la pila nueva miramos a ver si por el huequecito que ha dejado entra que en este caso sí que entra pero la otra no se entra una de la otra no encallamos las dos por el agujerito las dos pestañitas una por ahí y otra por ahí vale y a la que no entra pues quitamos el estaño y ya está esperamos que se seque se enfría y se queda súper duro y la otra igual para este lado nos falta estaño vamos a ir a por estaño y vamos a echarle un poquito de estaño ahí está su buen pegotón y listo pues listo Ya debería de funcionar sin ningún problema Hay algunas pilas Que vienen sin cargar O sea que vienen vacías Lo que tenemos que hacer es arrancar el coche Y tenerlas un rato encendidas Mira, se nos ha quedado que no había entrado bien Por detrás la patillita no había entrado bien Hemos tenido que volver a soltarlo y volverlo a meter Vale, pues nada Una vez que ya tenemos la pila soldada Antes de nada vamos a coger el cúter Y todo el sobrante del lado Todo esto, todo este pegamento Vamos a rascarlo para que ahora el nuevo que echemos Perde recto, ¿sabes? No tenga la suciedad del antiguo Y no nos pegue Vale, ahí está Pues ahora metemos El mecanismo dentro Así Ahí está Y la tapa por encima Vale Ahí Y la tapa Vale Ahora lo que hacemos Como hemos limpiado todo el borde y todo Hay que echarle unas gotas de los tites por el borde Y volverlo a pegar Para que se quede perfecto ¿Vale? Pues nada Vamos a poner los tites Y lo pegamos Bueno chicos Pues ya tenemos la llave preparada Ya la hemos pegado con los tites, ¿vale? Vamos, aquí tenemos El X3 Del compañero Lo abrimos Y ahora como la pila Viene sin cargar Y la llave se ha desconfigurado De no tener pila Lo que hay que hacer es configurar la llave Hay que darle el primer toque ¿Vale? Que se encienda el cuadro Ahí está Dejamos 3 segundos Sacamos la llave Pulsamos el primer botón Y pulsamos aquí 3 1, 2, 3 Se cierra el coche Se vuelve a abrir ¿Vale? Y ahora salimos fuera Y vamos a ver si se ha Si se ha configurado Vamos a ver Ole Mirad Ya abre y cierra Bueno chicos Pues ya hemos cambiado la pila Armando del BMW E83 ¿Vale? Que es un X3 Al ser del mismo año Usa la misma llave Que la del BMW E46 Es el mismo modelo de llave Y nada Lo que no he dicho antes Es que se tiene que volver a programar Porque la llave antigua Se había quedado sin batería ¿Vale? Llevaba tiempo sin carga Y la memoria se había ido Entonces al poner la nueva llave Aunque tuviese carga No funcionan los mandos Entonces hay que volverlo a programar Para que funcionen los mandos Hay muchas veces Que las cambias Y sigues sin funcionar los mandos Aunque las programes Y esto es porque la pila ¿Vale? La batería Viene totalmente descargada Y lo que tenemos que hacer Es arrancar el coche Nos damos una vuelta Que la pila cargue ¿Vale? Con el coche encendido Porque las pilas son recargables Las del mando Cargan Y una vez que ya haya cargado Ya programamos los mandos De la llave ¿Vale? Y ya se nos quedan funcionando perfectamente Pues nada Dicho esto Espero que os haya valido Para vuestros coches Que hayáis aprendido a hacerlo vosotros Y tengo una preguntita que deciros No os vayáis todavía ¿Vale? Mirad Hemos cambiado Hemos comprado Para cambiar los discos ¿Vale? Al BMW E46 Al cabrio Al que tenemos aquí ¿Vale? Hemos comprado estos discazos Ventilados y perforados ¿Vale? Y estoy en duda Que pastillas meterle No sé si meterle Un AX Brembo Que me han dicho De una edición Que va muy bien Un AX Brembo Y un AX Brembo Y un AX Brembo Y un AX Brembo No sé si un AX Brembo No sé si un AX B S2000 La verdad que quiero meterle Unas buenas pastillas Ya que vamos a meter Unos buenos discos Vamos a meter Unas buenas pastillas Vamos a meter Un buen líquido De frenos ¿Vale? Y a lo mejor Algo más ¿Vale? A lo mejor cae Por ahí Otras cositas De AX Brembo Ya que la hacemos entera Pero bueno Quiero que me aconsejéis Si alguno de vosotros Habéis puesto discos Así de este tipo Dejádmelo por aquí Abajo en comentarios Os lo agradezco Y nada Ahora sí que sí Espero que os haya valido el vídeo Dadle a like Suscribiros al canal Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!